¡Muchas gracias! de esas lagunas llenas de cocodrilos, tiburones, truchas asesinas, mojallita pica huevos y alguna que otra mosca upitera que andaba por la rica. Los que no saben de las mosca upitera, viste cuando va a caer al campo, que... que te hortean, viste. El señor era verdecita, esa fluolinda mosca, pero le gusta la bosta, ¿qué va a hacer? No hay que hacer nada, por ahí si estás cagando 5 o 6 minutos te harán un nido a los humos, pero no. ¡No, no sabés! Y ahí estaba el castillo y el mensajero del castillo de Camelot por el pueblo. ¡Estáis todos invitados al castillo de Camelot a la fiesta! ¡Venid todo el pueblo a la fiesta! ¡Estáis todos invitados! Y caía el pueblo a la fiesta ahí del castillo de Camelot y ya empezó la fiesta, no sabés, estaba ahí... Siglo de 15, siglo de 16, me hacía el auténtico, nada que ver, ¿no? Empezó la fiesta, perdón, empezó la fiesta ahí, y ahí largaban todos ahí con la fiesta, impresionante, la música... ¿Tenemos música? No tenemos música. ¿Eh? Ahí está. Parece circo eso, viste. Como ese nene que le preguntó a la madre, mamá, ¿no, no hará mal vivir cerca del circo? ¡No, no, 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 no! Y estaba la fiesta ahí, viste, con todo, no sabés lo que era la fiesta, impresionante, las arañas que tenía el castillo... Había cucarachas y ratas también, pero las arañas eran impresionantes, viste. Y ahí estaba anunciando... ¡El conde de Buckingham! Y estaba el conde ahí, viste. ¡El marqués en Husserfau! ¿Verdad, Marqués? Medio raro, Marqués. Y ahí estaba toda, y dice el rey, ¡parad la música! ¡Parad la música! Yo, Arturo de Inglaterra, os quiero comunicar que partiré hacia las cruzadas. ¿Qué? ¿Bajó en boca? Le saltó una. No, yo, Arturo de Inglaterra, partiré hacia las cruzadas, así que seguí tocando y bailando. ¡Segí tocando y bailando, que esto es una fiesta! Y ahí estaba, todo el mundo bailando. ¡Ahí nomás viene el ayudante del rey! ¡Rey! ¡Ahora que vos tenéis que partir hacia las cruzadas! ¡Acordaos de la reina! ¡Acordaos que es más fácil que la tabla del uno, mi rey! ¿Ahora que se me hizo vos que esto? ¡Qué estudiante! ¡Qué estudiante! ¡A ver si calza ahora! ¡Tenéis que venir un aparato que venga desde el orco, bien enganchado a las cruzadas! ¡Papá! 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 ¡Veremos al mago Berlín! ¡Que salga un caballero urgente a buscar al mago Berlín! ¡Que salga un caballero urgente! ¡Ahí salió un caballero montado en un caballo negro con armadura negra, escudo negro, espada negra! ¡El negro le decían! ¡Abridme portón! ¡Soy el caballero que va en búsqueda del mago Berlín! ¡Abridme portón! ¡Abridme portón! ¡Papá! 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 ¡Pum! ¡Ah! ¡Esa mierda de cocodrilo que tiene ahora! ¡Ipa! ¡Es que el caballero se en los bosques de Sherwood en búsqueda del mago Berlín! ¡Psh! 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 en la fina vaquerita miligrana, si un momento ya le entrego, ay no mal caballero, mago Merlín, que quered, venid, para que, vos venid, ahí voy, que quered, cabeza con guardabarro, os traigo un mensaje del rey, leedlo, bueno, yo Arturo de Inglaterra te encomiendo a ti, mago Merlín, que fabriquéis un artilugio para que la reina no pueda ser abusada por los caballeros de la mesa redonda, los caballeros de la mesa cuadrada, los caballeros de la mesa ratona, los caballeros del zodíaco y los power rangers también, podata, cuidado don Pikachu, habéis entendido, no os preocupéis, decíle al rey que ya iréis, goodbye, os voy ok, y perdón, y en el castillo de Carmela, el rey preocupado, ¿a dónde está el mago Merlín? ¿a dónde está el mago Merlín? De pronto una luz gigante y un humo tremendo, apareció el mago Merlín, dice el rey, menos mal que habéis traído, venid, mago Merlín, mostradme que habéis traído para que la reina no pueda ser abusada por los caballeros en mi ausencia en las cruzadas, os sepáis, mi rey, el mago Merlín sacó un cinturón de castidad, pero justo con un hueco a la altura de la cachufleta, estáis chupando mucho últimamente, mago Merlín, no, mi rey, observad, el mago Merlín sacó una varita mágica, la pasó por el hueco que va a la altura de la cachufleta, una guillotina, me da arcada en esta parte de hoy, muy bien, mago Merlín, traed las cajas de ferné que habéis prometido al mago Merlín, traed las cajas de ferné, pero son bitones, mi rey, cagaos, solo el rey toma branca, no, 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 llamaba a la reina que venga a ponerse el cinturón de castidad urgente, llamaba a la reina, la reina estaba atrás de una cortina con un lancero ahí, mete y ponga, los lanceros no son esos que tiran lancer, sino esos que pasan la miran y dice, mamita, ven, 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 y dice, si mi rey, reina mía, tenéis que ponerte este cinturón de castidad en mi ausencia hacia las cruzadas, cuando la reina lo vio con el hueco a la altura de la cachufleta, sola se lo puso, viste, listo mi rey, íbos a la pieza, les pedí al rey Arturo con los honores y la fanfarria, el rey Arturo parte glorioso de las cruzadas, ahí va el rey, chao, cornudo, no va a caer, no va a caer, no va a caer, no pasó ni un año y el rey Arturo volvió glorioso de las cruzadas, decían los mensajeros, ha vuelto el rey, el rey ha vuelto glorioso, que suenen las fanfarrias, ha vuelto el rey, recibirlo con los honores y la fanfarria, el hueco rey... ah ahí viene el rey el rey Arturo bajó de su caballo blanco sacó su espada tramontina mateim Brasil Mercosur y empezó a llamar a los caballeros de la mesa redonda a ver si habían sido fieles en su ausencia. ¡A sacado tú, Lord Chesedin! Después le explican a los otros porque no tengo tiempo. Correó a los bolleritos y bajó a ese calzoncillo. Cortada la de Lord Chesedin. ¿Me habéis traicionado, Chesedin? ¿Señoro de Peno? ¡A la bosta! ¡A la bosta, Lord Chesedin! ¡A sacado tú, Sir Chesedin! No se puede fumar de ningún lado. Correó a los bolleritos y bajó a ese calzoncillo. Cortada la de Lord Chesedin. Me habéis traicionado, Chesedin, hijo. Ahora no te voy a morir de cáncer, hijo de puta. ¡A la bosta, Lord Chesedin! Le dí, perdón, Sir Chesedin. Se me hagan kilómetro con el Sirio, o sea. Y lo surro. Y venía de mí la claveo hace un rato con una perda. ¡Has sacado tú, Sir Carrefour! Un changuito, una moldeadora. Correó a la pollerita y bajaba ese calzoncillo. Ni los huevos tenía Carrefour. Me habéis traicionado, Carrefour, hijo de mí. ¡Aguante el macro y el izi! ¡A la bosta! Y quedaba Lancelot. Acercao tú, sí, Lancelot. Se acerca Lancelot. Correó a la pollerita y bajaba ese calzoncillo. Entérale de Lancelot. Pitilín y huevín. Y se emocionó. Se emocionó el rey. No me habéis sido infiel. Lancelot, habéis sido fiel al rey. Acercao, Lancelot. Y pedidme lo que quieras, Lancelot. Pedidme lo que quieras. Se acerca Lancelot. Buenas noches. Que Dios lo bendiga el pongo. Gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias.